Su precio original era de ese, 2,20 supermercado ofrece sobre de figuritas Panini a 77% menos del precio original, foto, captura de pantalla, desde el lanzamiento del álbum Panini. Fanáticos hicieron largas colas en los establecimientos para adquirir el álbum y las figuritas. Los revendedores eran los primeros en obtenerlos y elevar el precio original, ahora, distintos lugares ofrecen estos productos muy por debajo de su precio. Tal es el caso de Wong, que vende el sobre de figuritas a 50 céntimos cuando antes costaba ese, 2,20. La promoción también se puede ver en la tienda por internet del supermercado, haz clic aquí para comprar, nota relacionada Rusia 2018, así fue la sesión de fotos de la selección peruana para la FIFA Rusia 2018, conoce los estadios donde jugar a la selección peruana, fotos, cuánto puede influir el fútbol en la economía Publímetro.p ¡Gracias!